Hola, ¿te cuento un cuento? Había una vez una hada muy pequeñita y muy dulce que se llamaba Violeta. Todos sus amigos del bosque la querían mucho, pero ella soñaba con ser como los demás. Estaba cansada de ser pequeñita. Así que un día tomó una decisión. Fue a ver una bruja que vivía en una cueva y de la que se decía que hacía con curos y pósimas mágicas. Por lo tanto, le pidió ayuda. La bruja le dio un brebaje y le dijo que solo tomara un sorbito. Pero ella estaba tan ansiosa que al día siguiente, nada más despertarse, se tomó toda la botella de un trago. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando vio que sus brazos y piernas y todo su cuerpo empezaban a crecer? A crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Parecía que nunca iba a parar. Empezó a andar por el bosque asustada y al pisar destrozaba todas las flores, plantas y todo lo que se encontraba en su camino. Sus amigos y todos los animalitos del bosque huían despavoridos. Y ella les gritaba, ¡Soy yo! ¡El Hada Violeta! Ellos estaban tan aterrorizados que no la escuchaban. Entonces decidió ir a ver a la bruja y nada más la vio y le pidió otro brebaje. La bruja no se sorprendió, pues sabía que Violeta estaba tan deseosa de ser como los demás, que no la escuchó y que seguramente se bebería toda la pócima. El Hada Violeta volvió a su tamaño normal y siguió siendo una Hada pequeñita y dulce a la que todos, todos adoraban. Y nunca más volvió a sentirse mal ni a querer ser como los demás, pues se dio cuenta que cada ser es único y especial. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal!